Música Linda tarahuana, cambia de besa chasis Crepida mujer, de ojos claros Minterna sutil, y brillante osadía Yacimiento de paz, su calidad figura Es fidelidad, y consianza que te abraza Luz que me digan, al probado romántico Libra y confurta, su fugaz destello Insaciable dolor Magnetismo pleno Abruta lección valiosa Enseñanza Audaz de pintoniza, versátil utopía Lobos de clientes, en sueños cautivos Manantial de un presagio divino Excelso y aprendiz de la doctrina Rampes y música y poesía Gitana Aristas de chamanes y burú Zarpará sus mares, sabrá Dios Sabrá Dios cuantos Terrazas y balcones De colores Estarán despiertos Hasta el alba Rodeados de girasoles Soles y alcacaracés Rondando los matices de esa piel Aromas que en silencio Acechan las nojas Sonatas arpegios Subí mi voz En estribillo A la vela Del sendero Me alumbró Sutil esencia Lo logró Nadie más Tierra madre Me elegí Me elegí Roda x Queso Cuarde Me agosto A B chol No No Te �